Buenos días con todos, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores. Rápidamente, primero contarles qué es IDL, es una ONG de Perú, grande, llegamos a ser 100 personas, ahora somos 55, 30 años tenemos. Surgimos como una ONG en materia laboral, defendíamos sindicalistas, luego vino el conflicto interno y tuvimos que reconvertirnos y defender víctimas de desaparición, ejecución extrajudicial, tortura. Ahora se desplomó Fujimori, estuvimos metidos en el juicio, logramos meterlo preso a Fujimori con todas las garantías del debido proceso y hay nuevos desafíos, antes era la violencia política, hoy uno de los temas es las extractivas, y las ayer víctimas de la violencia política hoy son víctimas de extractivas. Tenemos varios temas y nos especializamos un poco en el tema de cómo manejar el sistema de justicia y derecho. Yo voy a intentar responder a dos preguntas, sirve para algo, el litigio constitucional, sirven para algo los abogados, ¿no es cierto? Tenemos fama de que venimos del lado oscuro de la fuerza. Y una segunda pregunta que yo intentaré responder es, ¿cuáles han sido los pretextos en el Perú para no implementar la consulta previa? Y quiero comenzar con una primera afirmación, ¿en qué se deposita la idea del litigio? ¿En qué se deposita la idea del litigio? Los derechos humanos, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, los que están en el convenio 169, el medio ambiente, son criterios de validez. Me lo explico con un ejemplo. Chapamos a un violador sexual, lo hemos encontrado infragante, lo metemos preso, lo condenamos a 30 años y está en la cárcel. Pero no le dimos abogado de defensa. ¿Esa sentencia es válida? No. Pero le hemos encontrado infragante, sí, pero no le dimos abogado a la defensa. El Congreso opera una lema ante la cual legaliza la tortura como instrumento científico de investigación. Se ha seguido todo el procedimiento legislativo, impecable. ¿Esa ley es válida? No, porque ha violado o viola el derecho en principio a la integridad física. Entonces, la primera cosa que hay que tener claro es que los derechos fundamentales son criterios de validez. ¿Qué significa eso? Si yo logro demostrar que una decisión del Estado sea normativa o una decisión administrativa, ha violado un derecho, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Lo explico de otra manera. Lote petrolero, se ha juzgado en lote petrolero, territorio de pueblos indígenas, no se ha consultado. La simple omisión de consulta acarrea una invalidez. Y litigar, es decirle al señor juez, se tomó una decisión, pero esa decisión al violar un derecho fundamental tiene un vicio de nulidad. Y no puede violar por acción o por omisión. Entonces, esa es la idea. Litigar es, señor juez, cumpla. Ahora, ¿dónde está la gran oportunidad? Que los derechos de los pueblos indígenas, y eso, con matices, es muy común en nuestros sistemas, tienen la mayor jerarquía en el sistema jurídico. Es decir, el convenio 169 está por encima de las normas legales y administrativas que por lo general regulan el tema de extractivas. Entonces, por simple jerarquía normativa, si yo logro demostrar que esa concesión minera, esa concesión petrolera, esa concesión forestal, no es cierto, o hay una ley, en el Perú hay una ley que intenta, en pocas palabras, entregarle tierras a pueblos indígenas, no, entregarle tierras a empresas extractivas. Y parte de un argumento que es muy interesante, lo que no está titulado es del Estado. Si algo no está titulado es del Estado. El Estado puede disponer. Hasta ahí el argumento es perfecto. Pero hay una excepción a esa regla. Y una excepción que está en el convenio 169. La simple posesión ancestral, artículo 13 del convenio, la simple posesión ancestral de los pueblos indígenas equivale al título de propiedad. Si yo logro demostrar que ahí he ocupado ese terreno, ya es mío. Entonces, con esa simple regla que está en el convenio 169 y que lo desarrolla sentencias de la Corte Interamericana, yo puedo decir, puedo iniciar un proceso de judicial y decirle, señor juez, esa ley va contra el convenio y esa ley pretende desconocer el convenio. El convenio tiene la misma fuerza que la Constitución, en consecuencia, esa ley nació muerta. Ahí está el corazón del litigio. Y pasó a otro punto. Y es que en un sistema, ojo, esto supone ciertas condiciones, mínimo de independencia de jueces, que yo sé que no es común. Ecuador, Correa, tiene cogido el cuello de los jueces. Y es que cuando, y no solo en Ecuador, si hay una decisión que afecta derechos fundamentales, la última decisión no la tiene el poder político, la tienen los jueces, a través de los cuales habla la Constitución. Eso es muy importante saberlo. Entonces, los jueces son los controladores del poder político. Y no lo digo porque me gusta, porque es una cosa académica. Acabamos de ganar un caso, el caso de Hidrovía. Se quiere escarbar los ríos amazónicos para que pasen barcos de mayor calado. En el marco de Irsa, ¿saben qué es Irsa? Brasil quiere poner sus productos en el Pacífico. Y hasta ahí parece interesante, mejor que hacer trenes y carreteras en la Amazonía. Y van a limpiar los malos pastos. Pero, ¿qué ocurre? Si limpian los malos pastos, acaban con la pesca. Queda de comer a los pueblos amazónicos. Entonces, pidieron los pueblos Kukama, que están en Nauta, en la Amazonía, consulta. El hijo del Estado se rió. Consulta. Ah, no quiere. Arramamos una demanda. Arramamos colectivamente con la gente. La presentamos. Y ahí sí, llamaron a los Kukama, a Podecospa, que es una organización. Descubrieron que existían. Llegamos al proceso y le demostramos que hay una decisión del Estado que afecta a los pueblos indígenas y que no ha sido consultada. Está a punto de salir la sentencia en primera instancia. Y que ha hecho proinversión. Sabiendo que va a perder el caso, ha dicho, he decidido consultar. Señor juez, no te pronuncies. Ya decidí consultar. ¿No es cierto? Entonces, esta idea de que los jueces controlan al poder político es muy importante. ¿No es cierto? Paso. Paso. Ya. ¿Para qué llevar casos? ¿Para qué llevar casos? No se trata de llenarse de casos. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo dos hijas, tengo una vida que vivir. Es decir, se trata de llevar casos que sean representativos de violaciones sistemáticas. Hay un montón, hay un montón de concesiones mineras. Tenemos el caso Arboleda, en Puno. ¿Se acuerdan a la Aymarazo, tremendo movilización en Puno? No hay un caso que hemos llevado. Es una concesión minera que se dio a una empresa minera y no se consultó a organizaciones indígenas. Ese caso ya, en primera instancia, juez, sala, ya llegó al tribunal, ya está para sentencia. ¿No es cierto? Entonces, a través de un caso, la idea es entrar a cuestionar políticas públicas. A través de un caso, entrar a cuestionar políticas públicas. Entonces, primero, ¿para qué litigar? Para hacer públicas decisiones que siempre están ocultas. ¿No es cierto? El Estado tiende a ocultarse. Segundo, litigar para cuestionar políticas públicas. En el Perú hay cerca de 6.000 y picas comunidades nativas y campesinas. 1.600 no tienen titulación, no tienen título de propiedad. El gobierno no quiere sacarlas, los gobiernos regionales no quieren. Bueno, tenemos dos casos en la selva central, de comunidades achánicas, 10, 15 años pidiendo su título de propiedad, no les han hecho caso. Bueno, hemos tenido dos demandas. Y a través de un caso concreto, estamos controvirtiendo una política pública. ¿Y qué estamos diciendo? Primero, titulan a la comunidad. Pero además, estamos cuestionando al Ministerio de Agricultura, que no saca los lineamientos nacionales sobre cómo titular a comunidades. ¿Para qué también sirve el litigio? Para visibilizar, hacer audibles demandas que muchas veces el poder político ignora. Y muchas veces tú puedes perder el caso jurídicamente, pero ganarlo políticamente. El caso de Aeropuerto de Chinchero, encima de una comunidad en Cusco. Cusco todo el mundo quiere ir, ¿no es cierto? Pero iban a desaparecer a la comunidad, le querían ofrecer un dólar por metro cuadrado a la comunidad. Presentamos la demanda y el gobierno les aumentó la oferta, era 20 dólares por metro cuadrado. Le dijimos a los compañeros, compañero, no queremos seguir con la demanda, logramos lo que queríamos. Le podemos ganar muchísimo más. Compañero, déjelo ahí, logramos lo que queríamos. Perdimos el caso en el sentido de que no lo ganamos, pero la comunidad logró levantar el precio. Pero además logró que ese tema que estaba siendo discutido a puerta cerrada, fuera discutido públicamente y logró que se visibilice, que se haga audible la demanda. ¿Para qué nos sirve? Para poner temas en agenda, ¿no es cierto? Luego que emitimos la demanda contra la hidrovía, todo el mundo descubrió que existían los cucamas. En realidad detrás del baguazo la demanda era muy sencilla. Los pueblos nígranos le decían al Estado, existimos, ¿no es cierto? Pero también para qué más sirve el litigio, y ahí está lo estratégico. Y es que obviamente hay diferentes tipos de tribunales, penales, civiles, penales para meter a alguien en cárcel, civiles para que me den una buena reparación. Y hay un tipo de tribunales que se llaman constitucionales, y eso es común, que solamente tienen por función restituir vigencia de derechos, son trámites muy cortos, ¿no es cierto? Bueno, la idea del litigio es eso, es restituir vigencia de derechos. Pero, ¿dónde está lo interesante? Si yo logro que el caso, si logro ganarlo, lo que el tribunal diga en ese caso, se aplica a todos los demás casos, porque sienta precedente. Y eso ocurre en Colombia, en Argentina. Es decir, lo que el tribunal resuelve en este caso, se va a aplicar a todos los casos materialmente similares, en otras palabras. Lo que el tribunal resuelve en el caso de Arboleda, que es omisión de consulta de concesión minera, se va a aplicar a todas las concesiones mineras en territorio de comunidades campesinas. La mitad de los territorios de las comunidades campesinas tienen concesión minera. Obviamente, la idea es litigar para generar políticas públicas. Y aquí entro al tema de consulta. Obviamente, no vamos a hacer de litigio la llave para arreglar todos los problemas, ingenuo. Los abogados somos arrogantes, pero no tanto. El litigio es una herramienta más, de la caja de herramientas que debemos de tener. Vamos avanzando. El litigio es que tiene que ir junto con la movilización, el trabajo mediático, el trabajo de capacitación, el trabajo de incidencia. Entro a mi segundo punto, que es el tema de consulta previa. Este es el famoso artículo del convenio. En el Perú, es interesante porque tenemos, fíjense, está recontra desarrollado el convenio 169. Tenemos ley de consulta, reglamento de consulta, procedimiento de petición, tenemos sentencias del tribunal, tenemos las sentencias de la Corte. 19 años han pasado de que entró en vigencia el convenio 169. Y no hay ninguna consulta, por ejemplo, de concesión minera. De concesión petrolera recién, hay un par. Entonces, una primera cosa que yo quiero decir es, un día fui a Corpi, que es la parte frontera con Ecuador, y un dirigente me dijo, compañero, estamos cansados de que nos capaciten sobre consulta. Miren, entra por acá y sale por acá. Queremos que se ponga en práctica. Ya no queremos que no. Es más, podemos dar el taller. Entonces, el litigio, en realidad, lo que busca es eso, es pelear porque se cumple. Cierro el tema del litigio y entro al tema de consulta. Bueno, yo les pasé a escribir un artículo que era algo así como, porque me dediqué a eso, todas las maneras que ha utilizado el Estado para sacarle la vuelta a la ley de consulta. O sea, las maneras que el Estado ha utilizado, los pretextos que ha utilizado. Y aquí entro a este punto y con esto cierro. Primero, ¿a quiénes se consulta? El convenio dice la consulta a los pueblos indígenas. ¿Quiénes son pueblos indígenas? Lo define el convenio. Descender de pueblos originarios. Es decir, yo he sido de un pueblo que existía 10 minutos antes de que llegara Francisco Pizarro. Conservar todas o parte de las costumbres. A lo quechua, punto. Y autoidentificar, es decir, yo soy consciente que soy parte de un pueblo que es diferente. Clarísimo. ¿Qué se le ocurrió al gobierno? No, no, no. Hay dos criterios más que te voy a exigir. Mantén la lengua y el territorio. Las lenguas, pero en nuestro país, políticas bilingües no ha habido. ¿Cómo me vas a exigir eso? No, no. Y segundo, el territorio. Es decir, si el hacendado me botó a patadas de mi territorio o los caucheros me botaron a patadas, ya no soy pueblo indígena. Un primer, digamos, pretexto fue eso, crear nuevos requisitos para reducir el universo de pueblos indígenas a quienes se les aplique el convenio. Un segundo requisito fue el tema de a quién se consulta. Y fíjense que el convenio es muy claro. El convenio 169, yo no lo estoy inventando, dice, al aplicar los gobiernos deberán. No dice las empresas. Y los abogados somos muy meticulosos con las palabras, deberán. No dice poderán, deberán. Deberán es mandato. Es decir, se hace sí o sí. Las palabras son muy importantes para los abogados. Entonces, ¿qué pasó? Solamente consulta el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas dicen que habían hecho consulta. Y todos habían hecho consultas. Y quisieron hacer pasar eso por... Un tercer mecanismo, pretexto para no consultar, fueron los famosos talleres informativos. Porque es un taller informativo, llegan por la mañana, te dan un gorrito bonito, presentan un video muy bonito, preguntas, se acabó, te hacen firmar una lista de asistencia, que la dejan en blanco arriba y después la rellenan. Se acabó de consultar. Es una mañana. Te dan un buen refrigerio, ¿no es cierto? La consulta es un proceso que tiene varias etapas. Por ejemplo, en el caso de la hidrovía, ¿qué han pedido los pueblos Cucama? Dame el estudio de impacto ambiental. Quiero mirar los impactos. ¿No es cierto? Si tú destruyes toda el lecho o escarbas, acabas con ese hábitat que da espacio al cardumen. Entonces la consulta no está allí. Pero el taller informativo es... Preguntas y eres básicamente receptor. La consulta es un proceso. Fíjense, la consulta es un proceso, miren la última parte del 6 de convenio, para ponerse de acuerdo. Para obtener el consentimiento. No es un tallercito donde tú haces preguntas, no tiene una función informativa la consulta, sino es un ponerse de acuerdo. ¿Para qué más? Lo más importante para mí, y aquí está la trampa, la perversidad del Estado. ¿Desde cuándo entra en vigencia el convenio 169? Desde el 2 de febrero del 95. No lo ha dicho Juan Carlos IDL, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y la ley de consulta sale en el 2011. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué dijo el gobierno? ¿O qué dijo el gobierno? Yo solo voy a consultar desde el 2011. ¿Por qué es importante eso? Porque el 80% de la Amazonía tiene concesión petrolera. Si yo digo solamente desde el 2011, voy a consultar qué cosa, la chauchilla, lo que me queda. Las más grandes concesiones mineras ya han sido expedidas antes del 2011. Si yo digo solo desde el 2011, es una trampa. El argumento fue, sin ley de consulta, no hay vigencia del convenio. ¿Dónde está la trampa? Los abogados sabemos. La vigencia de los derechos fundamentales, ¿cómo se dice? No puede depender del Congreso. O sea, los derechos fundamentales no pueden depender del ocio legislativo. Ese argumento fue muy importante porque los principales lotes petroleros, por ejemplo, son anteriores a la ley de consulta. Otro cuestionamiento, y aquí yo creo que entramos a temas de fondo. ¿Puede haber? ¿Puede el león ponerse de acuerdo con el ratón? Sí, si es que el león se vuelve vegetariano. Hay un problema de asimetría brutal entre el Estado y una empresa. Y ese es el gran problema con la consulta y por eso hay que ir al tema de consentimiento. Y es que hay una asimetría, hay condiciones mínimas de diálogo. Una comunidad necesita una serie de elementos. Y acá viene la perversidad de algunos sectores del Estado. Hay una cosa que se llama el derecho civil, el derecho contractual. Yo le vendo a ella mi casa, entonces nos ponemos de acuerdo, fijamos el precio. Pero ella y yo estamos en una asimetría de poder. ¿Qué está pasando? Hay una cosa que se llama el acuerdo previo. Es decir, el Estado no interviene y deja que entre dos se pongan de acuerdo. ¿Una empresa como Extrata va a ponerse de acuerdo con una comunidad pequeña de 120 personas sobre el precio de su territorio? No, pues. Porque detrás de ese discurso contractual, contrato, el contrato es ley entre las partes, no hay una real autonomía y una capacidad de configurar la relación contractual. Y detrás de esa aparente igualdad legal hay una profunda asimetría. Lo perverso es que el Estado no se quiere meter. Hoy día, los que estudiamos derechos sabemos que los derechos humanos surgieron para enfrentar al Estado, el Estado era el gran violador, pero hoy día ya no es tanto así. Las grandes corporaciones son los principales violadores a los derechos humanos. Y el Estado no puede ponerse de costado, el Estado tiene que entrar a restablecer cierta asimetría. ¿No es cierto? Acabo con dos otros puntos. Entonces, no todo acuerdo que puede surgir entre una empresa y una comunidad es válido. Y otra vez no lo ha dicho la combativa IDL, lo ha dicho el relator de Pueblos Indígenas, James Anaya, en su último informe antes de dejar el puesto, ha dicho, no todo acuerdo es válido. Tiene que… porque puede ser un acuerdo donde implique renuncia al derecho. Y acabo con lo último, que es el tema de estudios de impacto ambiental. Yo creo que acá hay una beta para trabajar mucho. En el caso de Perú, ¿quién paga el estudio de impacto ambiental en una actividad extractiva? La empresa. ¿Y quién lo prueba? El Ministerio de Energía y Minas, que está más interesado que nadie, en que se explote. Miren, la sentencia Sarayacu, en realidad lo dice la sentencia Saramaca de la Corte Interamericana, se dice que son vinculantes para Perú y para muchos de nuestros países. Dice, como una regla vinculante, que para que haya actividad extractiva en territorio de los pueblos indígenas, tiene que realizarse un estudio de impacto ambiental por un órgano técnicamente capaz e independiente. Y el convenio 169, más allá, y dice, eso tiene que evaluarse el impacto ambiental, sino el impacto cultural, espiritual y social. Entonces, lo dejo ahí nomás, pero yo creo que, y termino con esto, yo creo que el derecho es jurídicamente, el derecho es una herramienta muy potente y es parte de la batalla. El problema es que los subutilizamos, como me dijo un asesor del Tribunal Constitucional de Perú, el problema no es de nosotros, el problema es de ustedes, que no nos traen buenos casos, y que abandonan los casos. ¿No es cierto? Gracias. 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 Gracias.